¡Buenos días Carameluchiii! ¿A dónde vamos? No quiero chillar aquí... ¡A ver el Hobbit! ¡Vamos a ver el Hobbit! ¡Mirad qué pelos! ¡Ay, que no me he visto cuándo he salido! Esto tiene que ir por fuera... Así... Y hemos venido al Fry's a comprar aquí el agua, las botellitas de agua y para picar porque en el cine aquí te clavan unas... Bueno, en España también te las clavan, pero aquí te las clavan más todavía Una Coca-Cola cuatro dólares... Una Coca-Cola cuatro dólares... En España igual dos euros y medio... Bueno, más o menos, no te vayas tú a creer... Sí, hombre, igualito... Yo creo que sí, más o menos... Bueno... Aquí es que son X, 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 L, Y, Z... ¡Vamos! Las palomitas te las cobras más caras, pero dicen... ¡Puedes rellenarlas! Las veces que quieras, claro... Sí... Claro... Voy a ponerme a ver el hobby y cuando se me acabe voy a decir... Voy a ir a rellenarlas... Yo perdí diez minutos de película... Ya... La verdad es que no es muy... Así que vamos a comprar aquí algo para picar... Franz si quiere comprar palomitas después, pero solo las palomitas... Porque es verdad que están muy buenas las palomitas aquí en el cine, pero muy, muy buenas... Así que eso es lo que vamos a hacer... Vamos a ir a la Arizona... A mí le hemos traído, como os dijimos, las bolsas de... Las bolsas del GAP para descambiarla... Sí... A ver si nos lo cambian... Y ya os contaremos a ver qué nos dicen... Sí, te la pueden cambiar, pero te pueden coger la bolsa y quitártela... ¿Sabes? No, pero te pueden coger la bolsa y decirte... Vale, pero tienes que coger ropa nueva... Esta ya no... Esta hay que colocarla en su sitio... No lo sé, no lo sé... ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Eh? Porque la gente aquí es que es muy calura... O sea... No... La sangre la tienes muy caliente... Tú también, sí, claro... Yo estoy congelada y más aquí, que hace un pie en el supermercado... Alala... Vamos, parece que tienes sangre norteña... Ya ha pillado la comida... Esta era buena y feliz si no... Si no coge algo de comer... Gratis... Al sol... ¿Eh? ¿Verdad? Que había un... Haciendo... Un japonés... Haciendo ahí... Comida japonesa... Y prendo las gratis... Mmm... Acaba de comer... Esta niña no sé dónde lo echa... Vamos... En el pompis... En el culo gordo ese que tiene... Pulita, pulita... Pues a ver... ¡Me jodí! 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 ¿Le traigajarte las vas a poner tú? ¡Sí! ¡Yo! ¡Vamos a tener tres quincu! ¡Mamaluchis! Hemos hecho la triquiñuela... De la... De lo de... De Gabb... No es triquiñuela! ¡No! Hemos descambiado toda la compra Y hemos cogido un regalo Que teníamos que coger Y Fran se ha cogido gratis un jersey Porque no le ha costado nada Porque con el descuento Se ha cogido un jersey Gap y no le ha costado El precio El jersey era 65 dólares 65 dólares valía el jersey Y le ha salido gratis a cero Porque teníamos el cupón descuento Anda, has triunfado como los chichos Yo me voy a Coca-Cola ¿Eh? ¿Puedo ver? ¿No crees? Te adivinen los que le han vendido chico Fácil, fácil Empieza por ese Empieza por Star Y empieza por Bugs Gracias Gracias Bueno, me voy a coger y te voy al baño ¿Por el bus? ¿Por el balón? ¡Peluchis! Estamos en casa Con las pijabitas puestos Pero con la bata-manta No, bata-manta no No, no es una bata-manta Es una bata normal Ya lo sé Pero me gusta decir bata-manta Bata-manta Bata-manta-man Esa es un concepto equivocado De lo que es la prenda en sí Pero a mí me gusta decir bata-manta Bueno, cómprate una Y lo dices Me voy a comprar una ¿Viste esa foto que te enseñé? Que era como metido Y tenía aquí como un embudo Era como todo dentro Y aquí así como alargado Y te metías todo el cuerpo dentro Y era súper Sigo lo que era Maluchi Eso me voy a comprar yo Tengo que estar preciosísima Y nada La película ha estado súper súper Mega Hiper Bien He de reconocer que la primera parte O sea, la segunda Del Hobbit La vimos aquí en Estados Unidos Y llevábamos ni un mes viviendo aquí Entonces yo No me enteré de nada De la película Y esta me he enterado Como un 80% Pero un 20% no he enterado Bueno, un 80% igual no Tanto no No, no, no Tanto igual no Porque Sí Pero el problema ha sido En que los personajes mayores Que son los que más salen En esta película Parece que tienen una patata en la boca Entre que hablan así ¿Sabes? Pues es que es imposible enterarse Yo cada vez que le decía Frank ha dicho No, no, no lo sé No lo sé Hablaban así ¿Sabes? Como, claro Como Hombre, es importante Y no O sea Y yo decía Bueno Vocaliza Vocaliza Señor Vocaliza Un poquito Por favor Así que Así que eso Carameluches Y nada Voy a editar Un vídeo Para el canal De Laia Y mañana por la mañana Mañana es lunes Y ya es como Es Pues Ya acercándose a Navidad Entonces Como el miércoles O sea Quiero hacer una cosa Para el día de Nochebuena Para llevar a la casa De Cris y Ángel Voy a aprovechar mañana Para ir a comprarlo Porque el día de Acción de Gracias Quise comprar hojaldre Y no había Y es con hojaldre La comida que voy a hacer Y no me quiero quedar sin hojaldre Así que Voy a ir mañana a comprar El solomillo El hojaldre La manzana El paté Y Paté ¿No? Voy a hacer un rollito Con manzana Y solomillo Y otro rollito de paté ¿No? Sí Y Entonces quiero aprovechar mañana Quiero ir a correos Porque me han escrito Unos carameluchis Que me habían mandado un paquete Y que se suponía Que había llegado el sábado Así que tengo que llegarme mañana Porque no me ha dado tiempo A acercarme al correo A mirar si había algo Y Tengo que hacer muchas cositas Así que Mañana Presento un día intenso Y sobre todo Porque voy a tener a Laia aquí en casa Entonces no voy a poder hacer Todo lo que quiero hacer Así rápido Si no Va a tener que ser un proceso Más lento Y el martes Pues no Hay mucho plan Y el miércoles es noche buena Y Yafra no trabaja En toda la semana Bien Tengo aquí a mi bebé Toda la semanita Y va ¿Sabes? Que no trabaje Me hace sentir Bueno Que no trabaje Ni que Laia tenga colegio Me hace sentir Como que es más vacaciones Porque cuando trabaja Pues como que Es navidad Sí Pero él trabaja No podemos hacer nada Y estándole en casa Pues podemos hacer Un montón de cosas O no hacer nada Pero estar juntos Entonces mola mucho Mola mucho Y yo quiero abrir Mis regalitos De Santa Que por cierto Yo tengo Tenemos que envolver Unos cuantos No, tú más bien Yo tengo que envolver uno Que tú Tienes que envolver Unos cuantos Y nada No se envuelven solos No se envuelven solos Cariño Lo siento Tenerte que dar yo Esta noticia Tan cruel Pero Los regalos No se envuelven solos Los que envía Santa Los envuelven los elfos Y los que regalas Tú los tienes que envolver Tú Tú no tienes elfos No No, lo siento Lo siento Pero no ¡Rubia! Mira Mira mi Leona Leona Lewy Ay, mi bebé Suki Mi bebé Suki Ay, 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 ay ¿Eh? ¿Lo qué? ¿Qué he contado a quién? ¿Al Aya o a los Carmeluchis? ¿Lo qué? ¡Ah! No, no se lo he contado ¿Se lo he contado? ¿No? ¿Hay eso cuando? No Creo que no lo he contado Carmeluchis Que Laia A partir de ahora Va a subir Mini vlogs Ella En su canal Porque se lo habéis pedido Muchísimo Que por qué no salía Ella en los vlogs O sea, en su canal Por qué no salía su cara Por qué ella no hacía vídeos Que por favor Muchas Carmeluchis pequeñitas O sea, pequeñitas Me refiero a que tenéis 10 años O así Habéis dicho Que por favor Me habéis escrito El otro día me llegó Dos emails De dos Carmeluchis españolas Y que por favor Que Laia grabase Ella hablando Entonces Pues hemos decidido Que el canal de Laia Se va a llamar Ella Show Y va a subir vlogs Chiquititos Supervisados siempre por mí Porque yo voy a ser La que los edite Y ella va a grabarse Pero yo voy a coger el vídeo Lo voy a ver Voy a ver Que ha dicho Que no ha dicho Si eso se puede subir Si no se puede subir Entonces Que va a estar supervisado por mí Editado por mí Y todo por mí Entonces Pero lo grabado por mí Pero grabado por ella Sí Y entonces Pues eso Carmeluchis Que como muchas queríais Pues ahí va a estar Así que os dejo En la cajita de información Su canal Para que os suscribáis Si no estáis suscritas Y bueno Pues va a ser Como vídeos cortitos Y hablando de sus Lo que ella quiera En verdad La voy a dejar un poco Vagar En el mundo Youtubeero Ella ¿Me entiendes? Que ella Pues si le apetece un día Grabarse haciendo algo Pues que se grabe Y si me parece bien Lo subiré Y nada Pues está contenta Ella muy contenta Ella grabó un cachito De su vídeo Y en verdad Todo surgió Porque todos Me habéis pedido mucho Y porque ayer Ella me quitó el móvil Y se empezó a grabar Y me hizo gracia Lo que grabó Y dije Pues mira Dice Pues súbelo en su canal Porque en verdad Si te lo piden Y ella en verdad Eso es bonito Es gracioso Lo que ha hecho Se ha grabado ella Y no ha dicho nada Raro Entonces pues va a subirse A su canal Y ahora quiero hacerle La intro Y pues nada Y si os gusta Y tiene aceptación Pues seguirá haciéndolo Si vemos que no Que a la gente no le motiva Pues no lo haremos Y ya está Es como un poco Experimento Carameluchis Hemos visto que hay Muchísimos niños en Youtube Que lo hacen Así que no va a ser Algo nuevo Y que pueda perturbar Nada Así que eso Tengo mucha Y al final Como salen mis vídeos Tampoco es que sea algo Y va a ser comodita Por mí Todo por mí O sea que no es que Ella vaya a dejarle Libre al vedrío No pasa nada Verdad Adiós mami Adiós hija Te llevaré en el corazón Siempre Y yo a ti Te amo Oh no ¡El hoyo! Hola mami Hola hija Te adoro Hola Me suco Que tarde Ay Madre lo más bonito De su madre Oye ¿Qué? 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 Ah es verdad Estaba yo Y va y yo Es la primera vez Que te despertamos Nosotros Siempre nos despiertas tú No pasa nada Bueno en realidad Mi niña es muy buena Mi niña no nos despierta Ella viene a nuestra habitación Nos cierra la puerta Y ya ella se pone a jugar Y a sus cosas Pero con la puertecita Cerrada Y sin hacer ruido Más buena Que una mujer Carameluchis Es una mujercita Ya Se nos hace mayor La Carameluchin chica Ay que le trae La santa Que nervios Y debajo del árbol Yo ya Se me ha escapado Que Su regalo Es un libro de matemáticas Pero ahora dice Que ella No le gustan Los libros de matemáticas Como regalo Y digo yo jolín Me lo podías haber dicho Antes de comprártelo Elaya Es que es un libro De matemáticas Yo siempre que toco No lo No se nota No No Porque es un libro De la matemáticas Elástico Que está metido En un paquete Ajá ¿A qué le apuestas? No te apuestas Antes he apostado Con Frank Que yo No iba a tener Cuatro regalos Y la apuesta era Si mamá tiene Un regalo solo Yo te hago a ti Un masaje en los pies No Durante no se que Y si tu No 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 Espera Si pero Era Si Si mamá solo va a tener Un regalo Tu vas a tener Que hacer lo que yo te diga Y si mamá tiene Cuatro regalos Te voy a tener Que Te voy a tener Que hacer masaje En los pies Durante diez meses Para Ana triunfa Como la coca cola Otra vez estoy aquí Creo que en el mismo sitio Que estaba antes Pero ya con la comida puesta Y Pues Vamos a comer Es como una especie De lasaña ¿No Frank? Canelones Los ha hecho Frank Bueno porque los has hecho tú Que no he visto ni el paquete Si que estaban hechos Y ya he editado Ya he subido el vídeo Del canal de Laia No sé Ya diréis que os parece Y Y nada Vamos a comer Y vamos a ver House of Cards Que yo no sé si os he dicho Os lo hemos dicho ya Que vimos el primer capítulo Y está súper bien La verdad es que A mí me ha encantado esta serie Lo que le veo yo Fallo Bueno fallo no Que dura una hora Cada capítulo Entonces ¿Cuarenta y cinco? No Cuarenta y ocho Este cuarenta y ocho Pero el primero duro Cincuenta y nueve minutos Bueno cincuenta minutos Normalmente veinte cuarenta minutos Bueno da igual Que el caso es que No sé Se me hizo como Bueno la otra Que fue el primer capítulo Una hora O sea que yo genial Que es duro Un capítulo una hora Pero sí que Tienes que mirar el reloj Para decir Pues no me da tiempo A ver un esto Se me va a hacer muy tarde Entonces pero Genial la serie Súper chula ¿Verdad Fran? Está Está muy bien Yo creo que Que nos va Nos va a enganchar Nos va a enganchar Bueno a mí ya me ha enganchado El primer capítulo Pero que vamos a seguir Y nos va a gustar Yo creo que sí ¿Qué es esa? No sé si no El otro día me preguntasteis Que The 100 Como la Que Como Si sabíamos que Si la segunda temporada Es que nosotros Vemos todas las series En versión original Y por Netflix Entonces Al estar la versión original Los capítulos salen antes En inglés que en español Cuando son Cuando Entonces Si Va a tardar más Si lo vais a ver en español En internet Tardará más en subirse La segunda temporada O las otras temporadas De las series Porque eso Porque Al Para ser Sustitulada Sustitulada Bueno no Doblada Suelen tardar más En subirse Entonces Pues no eso Eso carabuch Pero que nosotros Todo lo vemos Por el Netflix Todas las series Bueno A no ser que sea igual Alguna serie Que no esté en el Netflix Y la vemos online Por internet Como por ejemplo La que se avecina Que la vemos por la página De Telecinco Que es Una cadena española Y tal Lo demás Lo vemos aquí Por el Netflix Y lo vemos siempre En versión original Porque directamente No hay No hay No hay Bueno esta serie Está doblada Pero está doblada En español Latino Y la verdad Es que Acostumbrarte A Al final Es mejor verla En versión original Siempre las voces Te van a Resonar mejor Porque Porque si Porque al final La versión original Es mucho mejor Siempre Que un doblaje Tiene que estar Muy bien Muy bien hecho Un doblaje Para que Para que esto Y ya nos hemos acostumbrado A ver la versión original Ya vemos Versión original Con los subtítulos En inglés En este caso No En este caso La estamos viendo Con los subtítulos En español Porque están en español Pero por general Las vemos Con sus títulos En inglés Y eso es todo Gran meluchis No me voy a enrollar más Que si no El vídeo va a ser muy largo Que mañana nos vemos ¿Vale? Que os queremos un montón Carameluchis Que sois los mejores Del mundo mundial Ponerle la cara Que va Que va Que va Mua Mua